Música Te oye una coprilla, añalo lejos La canta entre muchachos, borrachos, señor Ebreos de vino, madre y de soledad Se aleja la coprilla rumbo al final Me dejaré mi cabeza y la hondonera A la que me da, a la que me quiera Que no sea rubia madre, rubia no sea Que a mí me gusta, madre, cuando morirá La banderita mía, mi la bandera La banderita mía de la hondonera A la fuente tu zona no vaya más Por el camino niña te ven llorar La banderita mía, mi la bandera La banderita mía de la hondonera En los objetos tuyos han despejado En la fuente tu zona niña va Música Música Y saca una botella de vino tintón y una morfilla madre calabacera Que uno de esos gentillos quita mis penas La banderita mía, mi la bandera La banderita mía, mi la bandera La banderita mía, mi la bandera Esos ojitos tuyos han de secar Y en la fuente tus penas niña de amor La banderita mía, mi la bandera Bueno y ahora viene el aplauso Música